Tenemos un torneo aparte que es el de descenso y al resto de los demás equipos, entonces nosotros lo mental es importantísimo y creo que el grupo está comprometido, nosotros lo hablamos y se siente esa, se respira esa unión de que sabemos que durante el torneo va a haber buenas y malas y en las malas es donde nosotros realmente conocemos nuestras caras y donde va a salir a flote nuestra personalidad. Nuestro porcentaje como te digo es volátil y nosotros sí como todo tenemos que estar espejeando, espejeando los rivales que de repente que hacen, no nos podemos desentender de esa situación, pero creo que nosotros tenemos que pensar nosotros mismos, nosotros tenemos un objetivo de tantos puntos, nosotros lo vamos a trabajar para cumplirlo y eso como te digo, sabemos que en el torneo va a haber buenas y malas y bueno, entonces estamos pasando un par de jornadas que no hemos conseguido los resultados que hubiésemos querido y bueno, nos une más para trabajar, para comprometernos y bueno, la característica de este grupo es la solidez, la solidez en todos aspectos, la solidaridad del equipo, entonces creo que como te digo, son aspectos y detalles que tenemos que mejorar para tratar de buscar, tampoco nos alarmamos, no nos volvemos locos, también la realidad es que bueno, estamos ahí, no se ha perdido nada, estamos todavía a muy buen tiempo de restablecer muchas cosas que veníamos haciendo bien y bueno, tengo la certeza y la confianza de que el grupo va a remontar esta situación unidos.